Gemma López se somete al exclusivo retoque de las estrellas de Hollywood. Según la información que maneja este medio, la periodista ha concluido recientemente la tercera fase de un tratamiento llamado Beauty Reset. No es ningún secreto si se afirma que Gemma López, con 49 años, cuida con sumo mimo todas las informaciones exclusivas que aporta en el programa donde trabaja desde hace años. Del mismo modo, la periodista es consciente de que su labor profesional la desarrolla fundamentalmente en la televisión, un espacio que he visto por millones de personas y un escaparate donde a veces es tan importante el rigor informativo como la presencia física. Por ello, Gemma López no duda en cuidarse. Acude a prestigiosos profesionales de la medicina y la cirugía estética y ahora Jaleos ha descubierto cuáles han sido sus últimos retoques estéticos. Según la información que maneja este medio, Gemma López ha concluido recientemente la tercera fase de un tratamiento llamado Beauty Reset. En primer lugar, consta de un retoque para eliminar ojeras. A continuación, se aborda una regeneración 360 de la piel con Dermapen, mesoterapia facial con vitaminas y vitamina C intravenosa. Y para finalizar, un lifting sin cirugía. La técnica más revolucionaria para hacerse un lifting pero sin necesidad de pasar por quirófano. Así lo apuntan en este diario desde la meca de la belleza para Gemma López y otras caras conocidas de la televisión. Las clínicas Diego de León, como siempre, destaca nuestra director médico, el doctor Miguel de la Peña. Gemma López es una paciente que cumple con un estilo de vida saludable. Su alimentación sana y equilibrada la practica frecuente de ejercicio físico. Y su constancia en los cuidados de belleza constituyen la base que evidencia su físico espectacular. Pero ¿por qué ha recurrido Gemma a estos tratamientos? ¿Qué motivos la ha llevado a tomar esta decisión? La colaboradora ha sufrido las consecuencias del confinamiento en la piel, el estrés, su ritmo frenético y la incertidumbre del contexto actual con factores que repercuten en la forma negativa en la dermis, en su caso detectaba principios de flacidez incipiente en el tercio inferior del rostro, concretamente en todo el arco mandibular. Vamos, que le empezaba a salir papada. Con el paso del tiempo, la piel de esta zona de la cara tiende a descolgarse a través de un proceso lento, pero progresivo de flacidez, provocando por la pérdida de colágeno y elastina, especialmente cuando los pacientes están expuestos a situaciones de estrés y preocupación, señalan desde la clínica Diego de León. Y añaden, la recomendación del doctor de la Peña a Gema López fue rotunda. Cuanto antes comenzase a tratar el tercio inferior del IFU, más conocido como lifting-sizurugía, sería más efectivo su resultado. Y es que gracias a la relación de este tipo de tratamientos preventivos, te evitas tener que pasar por el quirófano dentro de cinco años, le explicaba el doctor de la Peña en consulta. Un dato curioso es que este tratamiento es al que se recurren los grandes actrices de Hollywood. Momentos antes de meterse en la piel del personaje que van a interpretar en cualquiera de sus inminentes largometrajes, así lo desvelan los profesionales con los que ha contado este diario. La clave de los ultrasonidos IFU se centran en su capacidad para estimular el colágeno, el encargado de mantener nuestra piel tersa y rejuvenecida. Los ultrasonidos de alta potencia penetran en el tejido subcutáneo para impactar sobre el colágeno y la elastina, no solo las reactiva, sino que también contribuye a generar mayor cantidad de colágeno. Por esta razón, es el tratamiento favorito de las actrices de Hollywood, para mantener el óvalo facial a raya antes de embarcarse en los rodajes de las grandes producciones cinematográficas. Y concluyen los resultados espectaculares con más que evidentes de la primera sesión, pero serán aún más increíbles cuando culmine todas las sesiones. El doctor de la peña le recomendó tres sesiones, es decir, una sesión de IFU cada 30 días, durante tres meses. Cada sesión tiene un precio de 300 euros. Al finalizar las tres sesiones, el doctor determinará si debe ampliar el número de sesiones o si el resultado ya es óptimo y el definitivo. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. ¡Suscríbete al canal!